Hola amigas, amigas y amigos que tal están? Hoy vamos a hacer, como veis tengo aquí semillas, tengo flores, vamos a hacer una almohadita terapéutica, muy fácil de hacer. Verán que es fácil, no digan que no tienen maquina de coser, porque lo vamos a hacer en este caso cosido a mano, yo tengo maquina de coser, pero en verdad lo voy a hacer para las personitas que no tienen maquina, entonces no tienen ningún impedimento para hacer una almohadita terapéutica. Simplemente tratar la manera de los paños, los dos paños que vayas a utilizar, que no sean de poliéster, que con el calor pues eso no conviene, o por los, por las mismas flores que vayan a salir por los distintos, por el tejido, entonces vamos a buscar puede ser, puede ser tela de algodón, o puede ser alguna tela que tenga un grosor bastante, que ustedes lo vean bueno, fuerte, para hacer la almohada. Por ejemplo, aquí yo he tomado dos, dos paños, dos toallitas, como veis aquí, si lo veis bien, dos toallitas pequeñas, y con ella vamos a hacer la fundita. Ustedes van a trazar una línea, como un rectángulo, como ustedes lo quieran, la forma que ustedes quieran, y luego lo cosen, ¿no? y lo cortan, y lo cortan. Entonces, vamos a hacerlo así, para que tengáis una idea. Muchas veces también no queremos, tenemos la máquina de coser, pero no queremos armar, porque hay que, pues eso, ensaltar la aguja, abrir el cajón, si tiene polea, pues la correa, ¿no? Y así sucesivamente, y bueno, pues entonces con la, también se puede hacer a mano, no es impedimento ninguno, y queda más, queda rústica, y nada. Puedes hacerlo de distintas formas. Ahora, por ejemplo, acá voy a cortar también, como les he dicho, un rectángulo. Ya les digo, no tiene que quedar tan bella, porque esto no es para, para salir a pasear. Esto es algo que va a ser para los dolores, por ejemplo, malestares que tengáis en el cuerpo, ya sea en la región lumbar, puede ser para los dolores que causa también la menstruación, ¿no? Y aquí, pues, bueno, cortamos. Esta no es nueva, estos pañitos de toalla no son nuevos, son de la, de tenerlo para secarse las manos, lo que sea, ¿no? Tampoco tiene que ser una cosa nueva. Como ustedes lo vean, cosemos, ¿no? Así, y ya después, pues, vamos a, eh, hacemos esto. Momento, chica. A ver que no me quede la mano. Con cuidadito, ¿no? Eh, podéis recolectar semillitas, eh, que les sirvan, por ejemplo, como es el trigo, la cebada. Podéis también, eh, por ejemplo, flores. Entonces, ya aquí yo tengo trigo, pero si no tenéis el trigo, les voy a enseñar otra forma también. Miren, les quería comentar que puede ser arroz, este tipo de arroz también, este es integral. Y lo podéis sustituir, si no tenéis, por trigo o cebada. Eh, si tenéis, por ejemplo, recolectar lavanda, flores de lavanda, pues, es ideal también, para ir, eh, dándole, para que nuestra almohada terapéutica, cuando ustedes las lleven al calor, pues, expanda un olor agradable, de relajación. Si tenemos otras flores, igual, las podéis añadir. Nada de esto, pues, va a perjudicar nuestra almohadita, al contrario. Tenéis manzanilla, igual, florecitas de manzanilla. Entonces, chicas, eh, por ejemplo, aquí también tengo, como veis, siempre recolectando lo que es la lavanda, que da un olor exquisito, cuando eso coge el calor, igual, que son las florecitas también. Eh, aquí yo tengo un aceite esencial de romero. A mí me gusta siempre añadirle unas goticas, ¿sí? Si tenéis otro. Perdón, este es de eucalipto. Perdón, no me di cuenta, porque tenía pensado también el romero. Este es eucalipto azul. Qué relajante. Y, bueno, pues, lo que queda es ir añadiendo aquí las semillitas. Lo voy a hacer así, chicas. No vean el olor que da el aceite esencial de eucalipto. Puede ser lavanda. Buscar aceite es relajante, chicas, eh. Que no les alcanza, por ejemplo, pues no pasa nada, porque podéis, eh, hacerla más pequeña, por aquí también puede ser, pero, miren, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, eh, yo la hice en forma para el cuello, ¿no? Como veis, es, perdón, es rellenar acá ya la parte esta del cuello, para que, eh, igual. Como veis, miren, esta, por ejemplo, esta yo la puedo, esta yo la puedo aprovechar para hacerle con arroz, con hacer, con otras, con otras plantas. Les voy ahora a mostrar, por ejemplo, esta, este es el relleno que tiene esta parte, y este, eh, y este es el otro relleno que tiene la parte. Ahora, no debe de quedar muy, muy llena la bolsita, para que tenga un poco de, a ver, si, no tiene, no tiene, no tiene por qué quedar muy apretada, muy llena, ¿eh? Ya aquí, por ejemplo, como veis, se cocen, aquí, y ya tenéis una, una almohadita hecha por ustedes fuerte, porque, lo que es la, los paños estos de toalla, lo que es la tela esta, eh, es muy fuerte para aguantar, eh, sujetar, bueno, a ver, para el calor, ¿no? Para el calor. Es perfecta, ¿eh? Entonces, yo les aconsejo que la hagan así con toalla. Está en el gusto de cada cual, lo que quiera. Y estas florecitas, de lavanda, por ejemplo, yo las recogí, hace poco, se ponen a secar, y ya sirve para, eh, lo que es nuestra almohadita terapéutica. Es muy fácil de hacer. No tiene que ser igual que la mía, ni nada, ¿eh, chicas? Entonces, yo les aconsejo, chicas, que lo hagan, porque esto para los dolores, de las piernas, ¿eh? los dolores, eh, de cervical, lo ponen a calentar en el micro. Hay personas que envuelven, la almohadita en un plástico, y la llevan al congelador, a que cuando está fría, pues también, en algunas partes que se requiere, a veces, el frío y no el calor, pues se aprovecha también. Bueno, amigas, dejad los comentarios, y qué les ha parecido, la almohadita terapéutica, y si tenéis dudas, ya sabéis, preguntar, ¿eh? Bueno, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!